En el hospital Carlos III está nuestra compañera Sara Rubio para contarnos esos pequeños avances. Sara, ¿qué mejoras o qué mejorías ha experimentado Teresa? Muy buenas tardes, Toñi. Pues sí, efectivamente tenemos buenas noticias desde el Carlos III. Teresa sigue estable dentro de la situación, dentro de la gravedad, pero sí que, como tú dices, ha experimentado ligeras mejorías. Nos han comentado que se ha empezado a levantar, que se ha movido por la habitación y que ha incluso ingerido por primera vez líquidos. Como te digo, se encuentra mucho más animada y seguro que tiene mucho que ver una llamada que se ha producido hoy, Toñi. Hoy, por fin, después de más de una semana, han podido hablar por teléfono Teresa y su marido Javier. Ha sido una llamada de unos 10 minutos en las que han hablado de muchísimos temas y uno de ellos ha sido Excalibur. Teresa le ha preguntado por su perro a Javier y Javier no ha querido entrar en detalles y le ha dicho que no se preocupe y que se centre en su recuperación. Javier, por otro lado, también hemos sabido que quiere emprender acciones legales contra los responsables de sanidad del Gobierno y de la Comunidad de Madrid y que no acepta el perdón, las disculpas del consejero. Todo esto nos lo ha contado Teresa Mesa, amiga y portavoz de la familia, pero también nos ha contado otras cosas que hemos resumido en este vídeo. Vamos a verlo, Toñi. Vale. Sí, Sara, dime. Digo que ya lo hemos escuchado, que Teresa está mucho mejor. Como te digo, es la segunda noche consecutiva en la que experimenta una leve mejoría, por tanto, las noticias desde el Carlos III son muy buenas, Toñi. Muchísimas gracias, Sara Rubio, por esas noticias tan buenas. Cuando hay que contar las malas, hay que contar las malas, pero estas son buenas. Gracias.